Ya tenemos el enlace vía Zoom con Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Ernesto, hoy hablamos de las estafas, una situación recurrente a la que hay que ponerle atención y que también hay que estar muy precavidos. Así es, Johan, estos últimos meses se han presentado un incremento de las denuncias y de los actos por estafas informáticas en donde lo que buscan es obtener información sensible y confidencial de las personas para poder sustraerles el dinero que tienen en sus cuentas bancarias. Entonces, es crucial que las personas sepan cuáles son esas estafas que se están dando en estos días y además cómo reaccionar, qué es lo que tienen que hacer o decir para no ser víctimas de una estafa informática. Don Ernesto, es importante que los amigos y amigas televidentes tengan claro cuáles son las estafas más recurrentes que se están presentando y en medio de muchas situaciones que aprovechan los delincuentes para darle trámite también a esa situación y afectar a los ciudadanos. Hay algo que usted dice que es crucial y es que los estafadores buscan cualquier noticia para poder engañar a las personas, como por ejemplo, cuando se cumple el tema del quinquenio, buscan o generan el timo del fondo de capitalización laboral. Es decir, llaman a las personas para decirles que con el fin de devolverle su fondo de capitalización laboral necesitan que ingresen a una página web, la cual es falsa desde luego, y de esta manera obtienen la información de las personas, la información como por ejemplo contraseñas, usuarios, tokens o claves. Otro de los timos es el tema de que se están generando dos o tres transacciones por 150 mil colones, las cuales no son reales desde luego, y entonces alertan a la persona, la persona obviamente se pone nerviosa porque no sabe que no es verdad, y entonces le dicen que le pueden ayudar a desbloquear ese dinero y además de que no se le genere un daño mayor. Entonces le indican a la persona que descargue un programa informático y lo que hace ese programa informático es que el delincuente puede ver todo lo que la persona hace en la computadora, lo que digita, los accesos a las sucursales electrónicas de cada entidad financiera y de esta manera pueden obtener el acceso a las cuentas y proceder con la estafa. Otro de los timos más recurrentes es que le indican a la persona que para no bloquearle o no liberarle los fondos que están en la cuenta bancaria necesitan que ingresen a un link, este link lo direcciona a una página falsa de la entidad financiera y de igual manera pueden ver todos los movimientos que tiene la persona, todo lo que digita y así pueden después proceder con la estafa. Y por último, no menos importante, el tema de las llamadas telefónicas, en donde le indican a la persona que necesitan actualizar información para no bloquear la cuenta y en muchas ocasiones le indican que lo van a hacer un enlace con el departamento administrativo de la entidad financiera y obviamente a esa persona con la que lo contactan también es un estafador y la persona creyendo que es una persona que trabaja en la entidad financiera da toda la información. Entonces lo primero, Johan, que la persona tiene que hacer es desconfiar, desconfiar de las llamadas que recibe ninguna entidad financiera lo va a llamar para actualizar datos o para indicarle que debe de dar información para no bloquear la cuenta. En caso de que suceda esto, lo ideal es colgar la llamada, eliminar el correo electrónico o el mensaje de texto que le llega y proceder a llamar o bien acudir ante la entidad financiera para consultar. Gracias, don Ernesto. Seguiremos conversando sobre este tema de las estafas que hay que ponerle mucha atención.